Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual realizaremos de una forma muy fácil y muy sencilla al personaje de Fiona de la serie Hora de Aventuras Empezaremos dibujándole partes del pelo Haríamos por aquí, este piquito, haremos otro piquito más por aquí Desde aquí, bajaríamos haciendo estas curvas Subiremos hasta más o menos por aquí Donde haremos esta otra forma Vendremos por aquí y terminaremos así Le dibujaremos la cara, empezaríamos por aquí Haciendo este círculo, el cual terminaríamos más o menos por aquí Haremos los dos ojos Haremos el primero en esta zona, el segundo en esta otra Dibujaremos dos cejas La boca Que la haremos con esta forma Le dibujaremos tres dientes, la lengua Y a continuación dibujaremos el gorro Haremos por aquí Hasta más o menos por aquí Donde dibujaremos la primera de las orejas Haríamos Haremos los dos cejas Y así Seguiremos Por aquí Hasta llegar a la parte del pelo Y así Así Dibujaremos otra oreja Por esta zona Por esta zona Por esta zona Lo haríamos Así Y así Por aquí Este trozo de brazo Este trozo de brazo Y por aquí Esta parte Que sería La mochila Haríamos al igual que en este lado Esta curvita Y por aquí Esta zona de la mochila Y ya tendríamos hecho el personaje de Fiona De la serie Hora de Aventuras Espero que os haya gustado Que os haya sido muy fácil de realizarle a vosotros Y nos veremos en mis próximos vídeos Adiós